El helicóptero se puede recuperar para el servicio. Si quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía mucha vida. ¿Quieres traerte el helicóptero? Antes de tomar la decisión necesitamos saber si los heridos pueden pasar ahí la noche. Sí puede, mi coronel. Tienes unos 200 insurgentes de la zona. Aquí Galgo, todo el mundo alerta para recibir posible ataque. No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo. Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra mi móvil y escucha esta grabación, es que no hemos visto amanecer. ¡Asegurando mi mano! La madre que me parió.